Voy a tomarme un veneno porque no quieres ser mí Para que el remordimiento te persiga noche y día Voy a tomarme un veneno porque no quieres ser mí Para que el remordimiento te persiga noche y día Y cuando tú me recuerdes y ya no tengas reparación El daño que me has causado mujer ingrata por tu traición Será tu mayor castigo saber que nunca más me verás Diciéndote que te quiero y reprochándote tu maldad El día que yo me muera que no me lloren tus ojos ¿Por qué dejaré la tumba para que sientas mi enojo? El día que yo me muera que no me lloren tus ojos ¿Por qué dejaré la tumba para que sientas mi enojo? Y cuando tú me recuerdes y ya no tengas reparación El daño que me has causado mujer ingrata por tu traición Será tu mayor castigo saber que nunca más me verás Diciéndote que te quiero y reprochándote tu maldad Diciéndote que te quiero y reprochándote tu maldad Florecita miniatura, botoncito de rosal Símbolo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros, besos que saben querer Y además de lindos ojos y mirar angelical Tenga labios rojos, rojos de esos que saben besar Dicen que tu amor y el mío es lo más pura ilusión Dicen que es un desvarío, que estamos locos los dos Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han tenido el gozo de sentir una pasión Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poderes en el mundo que las pueda separar El amor tuyo y el mío los hundió el mismo crisol Que ni el tiempo ni el olvido puede apartar nuestro amor Ya era tiempo de dejarte mujer Porque estás envilecida Ya procúrate buscar quien te pueda hallar Quien aguante tu vida Con tus mañas ya lo harás padecer Ya conozco tu perfidia muy bien Es veneno tu besar, falte da tu mirar Maldición tu querer Eres ya una vile escoria mujer De rezoja y desperdicio Con pintura que te das Nunca ya borrarás Las señales del vicio Pero el tiempo no perdona en su ley El castigo que mereces tendrás Y muy pronto vas a ver Que es muy tarde volver De tu senda fatal Parecida la serpiente del mar Arrastrándote al vicio Pero ya lo pagarás Así muy pronto estarás Y muy pronto estarás relegada a dormir Pero el tiempo no perdona en su ley Y el castigo que mereces tendrás Y muy pronto vas a ver Que es muy tarde volver De tu senda fatal Todo muere Todo acaba Pero en mí se quedaron Recuerdos que no han de borrarse Más que todo Tus mentiras Se quedaron grabadas en mi alma Y no van a olvidarse Poco a poco Lentamente En mis sienes se van dibujando Las nieves del tiempo Y no van a olvidarse Y no puedo aborrecerte A pesar de que hay muchos motivos Te sigo queriendo Un cielo azul con luceros y estrellas Forman un marco a mi amargo dolor Mientras yo vivo Muriendo de pena Quizá en otros brazos Tú mueres de amor Todo el mundo Me pregunta ¿Qué pasó con aquellas caricias Que ayer me ofreciste? Yo respondo Tristemente Ocultando cobarde mi llanto Que no me quisiste Sin embargo Tú lo sabes Que la culpa de todos mis males Te está atormentando Y aunque pasen Muchos años Tu conciencia te hará Que no olvides Que sigo llorando Un cielo azul con luceros y estrellas Forman un marco a mi amargo dolor Mientras yo vivo Muriendo de pena Quizá en otros brazos Tú mueres de amor Ando tomando Buscando un olvido Por una ingrata Por una ingrata Que quiero olvidar Dejo mi pecho Sangrado y herido De mi cariño Se quiso burlar Yo me emborracho En la calle Por ella Y ella no sé Ni con quién Andará Sirva más vino Señor Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar Dicen que el vino Es el mejor amigo Cuando uno quiere Una pena olvidar Yo me emborracho Pa' ver si la olvido Entre más bebo Más me de acordar Solo borracho Me siento contento Con mis amigos Oyendo cantar Sirva más vino Señor cantinero En esta noche La quiero olvidar Yo a mis amigos Les doy un consejo De las mujeres Más vale no hablar Todas son falsas Si dan muy mal pago Nunca se debe En ellas confiar Eso les digo Y tengo un motivo Porque no lo hago Nomás por hablar Sirva más vino Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar De quien, de quien será Aquellos ojitos negros Que brillan Como un puñal Yo los miré Brillar Como si fueran Luceros Arriba del ancho mar Me duele Me duele el corazón Por culpa de una morena Que a mí me jugó Traición Me dan ganas De llorar Mirando Mirando La copa Llena Y echarme A la perdición Una copa Y otra copa Treinta copas Nada más Para empezar Treinta copas Son muy pocas Sírvame otra Yo me quiero Emborrallar Una copa Y otra copa Treinta copas Nada más Para empezar Las morenas Son traidoras Los borrachos Siempre dicen La verdad Me duele el corazón Por culpa De una morena Que a mí Me jugó Traición Me dan ganas De llorar Mirando Las copas Llena Y echarme A la perdición Una copa Y otra copa Treinta copas Nada más Para empezar Las morenas Son traidoras Los borrachos Siempre dicen La verdad Hazme el favor De que si alguna vez Con tus amigos Hablas algo De mi amor De no contar Que me emborrachos Pa' olvidarme De tu amor Hazme el favor De perdonar También Si fui muy terco Por querer Ganar tu amor Me voy Me voy Con mi desolación Ya jamás Amaré Con tan honda Pasión Me voy Y que seas Muy feliz Que a pesar Del dolor No te guardo Rencón Me voy Con mi desolación Ya jamás Ya jamás Amaré Con tan honda Pasión Me voy Y que seas Muy feliz Que a pesar Del dolor No te guardo Rencón Tú tienes la culpa Que borracho Viva Tú tienes la culpa Que borracho Siga Tú tienes la culpa De mi perdición Porque me pagaste Con una traición Tú tienes la culpa Lo digo Y lo grito Si este es tu delito No lo he de callar Tú tienes la culpa Te sigo queriendo Y sigo bebiendo Y sin poderte olvidar Tú tienes la culpa Que yo ande borracho De que haya perdido De que haya perdido Vergüenza Y honor Tú tienes la culpa Que hoy sea un harapo Un harapo humano No más por tu amor Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Lo digo Y lo grito Si este es tu delito No lo he de callar Tú tienes la culpa Te sigo queriendo Y sigo bebiendo Y sin poderte olvidar Ahora que vine del norte Traje mis nuevos guaraches Te vengo a ver María Elena Pa' que de mí No te agaché Ya me alargando El vestido Te quedan muy malos Parché Yo no soy lo que tú piensas Ni me vengas presumiendo Debía de darte vergüenza Que a tu hijo están manteniendo Hombre debiste de ser Y no me vengas con cuentos Cuando yo anduve en el norte Dinero no te faltaba Por mis costillas Por mis costillas comiste Pa' que me echas tanta hablada Lo que pasa que tú eres De esas mulas descarriadas No vengas a molestarme Ni vengas con tus picones Ni vengas con tus picones Si tienes mucho dinero Cómprate unos pantalones Porque este viejo que tengo Siempre trae buenos calzones Yo te escribí cuatro cartas Y ni una me contestaste Fuiste tan falsa conmigo Que de mi amor te olvidaste Tienes mal gusto en los hombres Oro por cobre cambiaste Lo que te digo sostengo Otro ocupa tu lugar Ya tengo el traje de novia Pronto me voy a casar Búscate otra de tus majes Yo a ti te voy a cortar De mi vida por fin te has apartado Lo que quiere decir que me has dejado Ya no siento las cadenas de tu amor Y otro mundo para mí ha despertado Siempre estuve pendiente de tu aliento Queriendo adivinar tu pensamiento Y robarme el perfume de tus besos Siguiendo ciegamente tus encantos Ahora soy feliz y tengo gusto Puedo cantar y reír alegremente Estoy en condiciones de embriagarme Y hasta voy a enamorarme nuevamente Siempre estuve pendiente de tu aliento Queriendo adivinar tu pensamiento Y robarme el perfume de tus besos Siguiendo ciegamente tus encantos Ahora soy feliz y tengo gusto Puedo cantar y reír alegremente Estoy en condiciones de embriagarme Y hasta voy a enamorarme nuevamente No sé si ya olvidaste lo que me haces No sé si ya olvidaste lo que fuimos Aquel ayer he vuelto a recordar Pero ya ves tan loco es el destino Que nuestro amor Que nuestro amor logró desesperar Que ha sido ya tomando otro camino Mi corazón luchó y no pudo más Pero tu amor dejó tan cruel herida Que ya no sé si pueda sufrir más No sé si ya encontraste otro cariño Pero eso sí tendrás muchos y más Yo solo sé que he de aborrecerte Y de tu amor no quiero saber más No sé si ya encontraste otro cariño No sé si ya encontraste otro cariño No sé si ya encontraste otro cariño Pero eso sí tendrás muchos y más Yo solo sé que he de aborrecerte Y de tu amor no quiero saber más Si mi amor es un juguete Aunque tienes que jugar Ten cuidado, no lo dejes Que se puede maltratar Mas si mucho te diviertes Y si así quieres jugar No te fijes que es mi suerte Ser tu esclavo de verdad No me importa si he vivido Con tu eterna humanidad Solo quiero estar contigo Que me importa lo demás Si mi amor es tu juguete No me quejo si he de hallar En la vida y en la muerte Toda su felicidad No me importa si he vivido Con tu eterna humanidad Solo quiero estar contigo Que me importa lo demás Si mi amor es tu juguete No me quejo si he de hallar En la vida y en la muerte Toda su felicidad Amor desgraciado Amor desgraciado Por tu culpa vivo Que te dirán Que te dirán lo que por ti yo sufrí Que te quise con locura Ya ves, te fuiste para no volver Pido a Dios que no me venga a rogar Pido a decirme Pido a decirme que se muere sin mí Yo me siento tan a gusto Que al fin no quiero volverte a ver Si preguntas a la noche por mí Te dirán lo que por ti yo sufrí Que te quise con lo que por ti yo sufrí Que te quise con locura Ya ves, te fuiste para no volver Pido a Dios que no me venga a rogar Y a decirme que se muere sin mí Yo me siento tan a gusto Que al fin no quiero volverte a ver Amor desgraciado Me has envenenado Yo te considero el peor enemigo De la humanidad Y a decirme que se muere sin Golondrina que vas cruzando el cielo Tú te puedes llevar mi pensamiento Tú le puedes decir lo que yo siento Tú le puedes contar cuánto la quiero Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio pulmor de la mañana Le pudieras contar cuánto la extrañas El amor que dejó dentro de mi alma Tú le puedes decir que no puedo vivir Tan lejos de su amor Tú le puedes contar que no puedo olvidar Los besos que me dio Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio pulmor de la mañana Le pudieras contar cuánto la extrañas El amor que dejó dentro de mi alma Si llegaras al pie de su ventana Bajo el tibio pulmor de la mañana Le pudieras contar cuánto la extrañas El amor que dejó dentro de mi alma No quiero que me contestes esta carta Después de que tú la leas Puedes romperla La escribo para decirte lo que mis labios Por mucho tiempo callaron tantos agravios No quiero que me contestes esta carta No quiero que me contestes esta carta No quiero saber ya nada de tu vida Si cuando vivimos juntos Si cuando vivimos juntos No te importaba Hoy soy para ti Hoy soy para ti Tal vez Menos que nada No quiero que me contestes esta carta No quiero saber No quiero que no me contestes esta carta Mil cosas que hay que aprender Pues no puedes engañar Por costumbre o por placer No quiero que me contestes esta carta No quiero saber ya nada de tu vida Si cuando vivimos juntos no te importaba Hoy soy para ti tal vez menos que nada ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado? Siquiera una posta ¿Por qué no has contestado? ¿Por qué no me has contado? Si te ha ido bien o mal Quiero saber si estás triste O si te encuentras feliz Que desde que te fuiste Vivo llorando por ti ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado? Siquiera una posta Si sabes que me matas Con tu silencio cruel ¿Qué trabajo te cuesta Ponerme un par de letras En un misero papel? ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado? Siquiera una posta Si sabes que me matas Con tu silencio cruel ¿Qué trabajo te cuesta Ponerme un par de letras En un misero papel? Orgulloso saludaban los amigos A las puertas de la catedral Muy alegres recicaban las campanas Anunciando que me iba a casar Muy temprano y ansioso esperaba A mi novia para ir al altar Hasta ahora pasó y no llegaba Y la gente empezó a murmurar Y llegara mi madre llorando Hijo mío con dolor es mi amor La mujer que tú estás esperando Con otro hombre vi que se marchó Yo con rabia pensé ir a matarla Con su sangre cobrar su traición Pero el llanto que derramó mi madre Fue un milagro me quitó la intención Por mi madre le perdoné la vida Me tragué mi rabia y mi rencor Fue mejor quedarme con mi herida Que ver a mi madre sufrir otro dolor Por mi madre le perdoné la vida Me tragué mi rabia y mi rencor Fue mejor quedarme con mi herida Que ver a mi madre sufrir otro dolor Yo quería callar mi dolor Yo quería callar mi dolor Pa' siempre Pero el mundo que piensa mejor Pensó diferente Es por eso que ahora de noche y día Aunque nadie me escuche yo cuento la pena mía Me atormenta Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Ni siquiera me dijo me voy Es lo que más siento Ya las copas no me hacen efecto Porque mi corazón está muerto De querer a quien nunca me quiso Y hoy vuelvo a querer Yo quería callar mi dolor Pa' siempre Pero el mundo que piensa mejor Pensó diferente Es por eso que ahora de noche y día Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Ni siquiera me dijo me voy Es lo que más siento Ya las copas no me hacen efecto Porque mi corazón está muerto De querer a quien nunca me quiso Y hoy vuelvo a querer Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Y hoy vuelvo a querer Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Y hoy vuelvo a querer Al jurarme que me amaba de verdad Al jurarme que me amaba de verdad Sin embargo yo te quiero todavía Me atormenta un amor que perdí hace tiempo Y hoy vuelvo a querer 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 Tus palabras significan mis heridas Mil mentiras son la historia de tu amor Mil mentiras me dijiste Y hoy vuelvo a querer Y hoy vuelvo a querer Si tu boca mentirosa Me engañaba Me engañaba Yo te daba La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad tus palabras significan mis heridas, mil mentiras son la historia de tu amor. Música Eran dos palomas que yo adoraba, entre mis manos acaricié. Música Eran dos palomas que tanto amaba, un día volaron no sé por qué. Música Eran dos palomas, piquito de oro, que ya mi vida no volverá. Música Eran dos palomas que tanto adoro, un nuevo nido ya no tendrás. Música Esas dos palomas que yo quisiera, seguía mi vida. Música Dicen que las vieron llorar a solas, porque ella nunca regresará. Música Ay, 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 porque se fueron así. Ay, 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 palomas vuelvan a mí. Música Por las orillas del agua del mar, voy navegando. Son los ojitos de la vida mía los que ando buscando. Música Si yo la pido y no me la dan, yo me la llevo. Música Ella me dice con ojos llorosos, yo no me quedo. Música Anda a tu casa y diles adiós, tira un suspiro. Música Porque si nos vamos, ya no volveremos, te vas tú conmigo. Música No hay otra vida tan linda y hermosa como la primera. Música Anda a tu casa y diles adiós, tira un suspiro. Música Porque si nos vamos, ya no volveremos, te vas tú conmigo. Música Me he de pasear y la he de llevar, por esa la verdad. Música Música